Desfase total Desfase total Oh no, tengo el WhatsApp web Ya está Jajaja Bueno, ellos no importan, ¿verdad, chicos? Honestamente, vamos a ir a un lugar mejor Aparte de no comer a Larry, chico Nunca me gustaba Ellos dicen Elay y su esposa No me gusta mujeres No me gusta Pero la historia es la hostia No, 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 ven Uy, se me ha desconectado del chat No pongas nada No te leo Vale, ya está Vuelvo a un buen lugar y quieto Y mirar a un hombre Necesito el hombre, partner Necesito Creo que debemos salir de aquí, partner Déjate las bebidas ¡Jamás! Uy, voy Tienes un arma de tus Parece que necesito pagar iris Otro negocio ¿Dónde estás? ¡Vamos! No seas malo ¿Qué dijiste? No dije nada ¿Estás hablando con ellos? Entonces, ¿qué si soy? Me siento menos contigo con ellos Que en un grupo de personas La manera que veo Es que ellos han perdido su alma Justo como yo Eres realmente un hombre malo, Seth Y me voy a dejar de ser malo Hay gente Antes de ser malo Un hombre que ha matado tanto Te parece que tienes un problema Con los muertos Pero yo he matado a todos En el final Ha, ha, ha They ain't so different from you and me Aside from them being dead and rotting I guess they ain't Alright, Seth Calm down You talk to the corpses And I'll drive the wagon They're coming after us Get us out of here That corpses is hard Stop that wagon now We're here Can't you go any faster Faster than you can, partner I'll search these bodies as we go Okay It's all over, Seth No need for money Where you're going, friend Okay All done with this one ¿Estás escondiendo algo, Percet? Oh, ese maldito chico. ¿Quién tiene que dar un beso a Percet? Hay algo que hacer con esto. ¡No! Ha sido un placer de conocerte. ¡Vamos a la izquierda en esta vuelta! ¡No tenemos ni un beso a la cabeza! ¿Ves? ¡Que eres un gran fan de la izquierda! ¡Oh, mira aquí! ¡Me he encontrado un poco de beso! ¡Gracias, Percet? ¡Vamos a verte muy pronto! ¡Hasta la izquierda! ¡Tengo unos dedos en ti, Percet! ¡Vamos! 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 oye partner i was just looking for you looking for me what over there how you doing i'm good well uh see you later partner we're going partner nowhere okay nowhere wouldn't happen to be where that thing you're looking for is kept would it no sir come on partner you know the thought of that treasure does funny things to me according to the map somewhere in that big abandoned house al menos no está anocheciendo no sé si lo sabes seguro que te acordarás pero en la mansión cuando anachol anochece se vuelve tétrico de cojones el asunto que se va a morir desangrado que se va a morir desangrado que se va a morir desangrado de cojones y y y Perdona, ¿el tío se ha quedado allí? ¿Por qué se ha quedado allí? Ok, ningún problema Vale Me falta una puta bala O sea, me falta, no me sobra No, 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 no No, 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 no Vale Buena suerte No, 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 no No celebre es antes de ver y los horos parisianos desde ahora, señor! ¿Qué diablos es esto? Un ojo, ¿eh? Estoy seguro que a quien se pertenece, lo heredó muy mucho. Estos malos. Estos malos malos malos. Estos malos malos malos. Un ojo. Un ojo. Stop con las llorias y me ayudame con la ganga Williamson. Y puedes llegar a otra razón para exhumar uno de tus viejos amigos. El tránsito del muro no me ha dado ningún favor. Claro. Claro. Estoy listo para vivir. Veremos a ti y al señor West Dickens en Fort Mercer. Cuando tú, señorita, estás listo. Pues voy a ir aquí. Y solo a por munición. Ven. Ven para acá, ven. Hijo de puta. Ahora. Ven para. Ya. Ya. Vale Che, venga, hasta luego Yo voy a lo que voy y el resto me lo sopla Yo 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 No he cazado ni un solo animal O sea, excepto los de el tutorial de disparar No he cazado No he cazado ni cazado ni un auto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te dices ahora! ¡Nos estamos cerca de ahí! ¡Están spooks! ¡Nos tenemos que parar los campedos! ¡Muy bien! ¡Están headed por la caja! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No! ¡No ! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡Jun sea! ¡No! 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 ¡Vamos! Vale, pues ya está. Acaba la puta, tío. Ataca. No... Esa se pierde. ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar aquí? Me acuerdo de una vez, de pequeño, que había antes de una televisación que se bokeaba. Y hacía, en plan... Te desaparecían vacas. De repente, ¿sabes? Todo lo bueno vale, off high, off high. A ver. Un trozo de mierda. A ver. No, 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 no. Girar. Girar. Hombre, a ver. Ahí estamos. vamos